Gran triunfo del decano sobre Belgrano de Córdoba por 2 a 1, dos goles de Luis Miguel Rodríguez que se terminó de recibir de ídolo en el final del partido, el éxtasis, el simoqueño tras una gran jugada de Acosta logró definir un partido que iba rumbo al empate. Atlético sigue en la pelea, sigue tercero, pero a tan solo un punto de estudiantes en su lucha por ingresar en uno de los cupos que otorga la Copa Libertadores. La fiesta del decano a continuación. Y aquí tenemos las imágenes de la gran recepción que tuvo de parte del público. Que llenó la cancha, que colmó las expectativas y arrojó miles de papelitos. Por eso 15 minutos estuvo demorado el partido y a jugar con el polaco Menéndez asistiendo a la Pulguita Rodríguez que marca el 1 a 0 a los 25 minutos del primer tiempo. Atlético se va a dormir y Belgrano con este tiro libre de esquina concreta el empate a través de Cristian Lema. 1'95 para el gigante cordobés. Uno por uno estaba el encuentro. Segundo minuto de tiempo adicional, jugada de Guillermo Acosta. Cabezazo de Luis Miguel Rodríguez. La Pulguita le dio la victoria en el final del partido a los decanos para seguir arriba y para seguir peleando por un lugar en la Copa. Vestuarios. Un premio a ellos al esfuerzo de ir a buscar, de intentar de todas maneras, por afuera, por abajo, con pelotazos, con cambio de frente. Y bueno, el vestuario se lo merece y hay que seguir. Sirve mucho, sirve para descartar, por el objetivo que nos planteamos, de ir partido a partido, sabíamos que el estudiante había empatado. Pero bueno, estamos ilusionados con este camino. Sabemos que estamos cerca, pero bueno, hay que seguirnos. ¿Usted sigue lamentando todavía el partido perdido con el estudiante en Buenos Aires? No, no lo perdimos ese partido, pero nosotros seguimos trabajando y pensando de que podemos hacer una historia más grande en el club.